Me voy Cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para pararte en mi mano Pero era el malo No fui correspondida Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos dos Pues en peligro de tu yo Estos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de anero Se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en estos tiempos En peligro de tuyo Cosas que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de anero Y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Que se encuentra en estos tiempos Y se encuentra en estos tiempos